qué tal amigos de la voz inclusiva muy buenas tardes estamos de estreno mirad que el pedazo de plató nos hemos fabricado aquí en la voz inclusiva lo vais a tener aquí todos los martes en el programa estrella de nuestra cadena todos los martes por la tarde tendréis una entrevista tendremos un invitado fundamentalmente ya sabéis de deporte femenino y de deporte inclusivo nuestros dos grandes pilares y mirad que bien acompañado estoy hoy fijaos menuda copa pues esta es la copa que han ganado las chicas la selección sub 12 de fútbol femenino que bueno no puedo con la en la ciudad con andalucía pero se mereció nuestro gran reconocimiento y que hoy vamos a ir desde luego a hablar con nada menos que con el presidente de la real federación de fútbol de madrid paco díez pero antes vamos al sumario vamos a ver qué es lo que ha pasado este fin de semana en el deporte inclusivo y en el deporte femenino vamos con ello nuestro sumario que llega cargado de muchísimas noticias positivas el atlético de madrid en la liga verdrola ha vencido en el campo de la real sociedad y se ha proclamado campeón por tercer año consecutivo el conjunto rojiblancó necesitaba un punto y aseguró el campeonato con un triplete de esther su compañera jenny hermoso con 24 tantos ha terminado el curso como la máxima goleadora de la categoría por su parte y mirando hacia la permanencia en esta liga iberdrola el madrid club de fútbol féminas necesitaba vencer al atlético de bilbao y lo consiguió doblete de estela ante uno de los equipos más importantes de la competición y consiguen esa soñada permanencia la escuadra blanca seguirá una temporada más con los mejores equipos de nuestro país y el club deportivo tacón disputará la final del playoff de ascenso a la liga iberdrola tras ganar 0-1 al zaragoza en el partido de vuelta de la primera eliminatoria con un 1 a 1 en la ida el conjunto madrileño no lo tenía fácil pero ese gol de lorena navarro en el minuto 9 sirvió para conseguir ese acceso a la ronda definitiva del conjunto del tacón se medirá el santa teresa de badajoz que pese a perder 2 a 1 con el osas una hizo valer el 1 a 0 de la ida y por lo tanto madrileñas y pacenses lucharán la semana que viene por el ansiado ascenso a la liga iberdrola turno para hablar de baloncesto y de la final cadete femenina que tuvo lugar el pasado 4 de mayo campeón el movistar estudiantes al vencer al baloncesto torre lodones el tercer clasificado fue el real cano el cuarto el club baloncesto posuelo y el mvp de la gran final fue para alba lozano el conjunto del ramiro de maestu sigue aglutinando éxitos en una final cadete con una repercusión que sigue creciendo año tras año hablamos de baloncesto en silla de ruedas el club deportivo y la unión disputaba su sexta final consecutiva de la champions league aunque cayó este sábado ante el touringa bulls alemán por un ajustado 69 a 71 los chicos y chicas de miguel vaquero estuvieron en un partido épico a punto de remontar los 15 puntos no pudo ser apretaron hasta el final quedan subcampeones de la champions league y piensan en la final ford de la división de honor de nuestro baloncesto y concluimos con el baloncesto en silla de ruedas y con un equipo que ha hecho historia el club baloncesto las rosas fdi al conseguir materializar su ascenso a la división de honor este pasado fin de semana en una temporada épica para abraham carrión y sus chicos y chicas invictos en la liga regular e invictos en la final ford temporada perfecta para un club baloncesto las rosas fdi que disputará la próxima temporada la mejor competición del bcr nacional pues después del sumario que hemos visto un fin de semana muy apretado un fin de semana con grandes logros para el fútbol de madrid claro que sí hemos visto en nuestro sumario como las chicas de como decíamos la selección madrileña de fútbol sub 12 han quedado subcampeonas de españa un gran mérito para ellas y luego bueno pues los tres equipos de madrid lo están petando en el fútbol femenino claro que sí el atlético de madrid campeón de liga por tercera vez de fútbol femenino pero todo eso lo vamos a ver con nuestro invitado de hoy paco 10 presidente de la real federación de fútbol de madrid muy buenas tardes buenas tardes bueno un honor un placer tener nada menos que aquí al presidente de la real federación de fútbol de madrid para bueno inaugurar este este plató este programa que se llama la voz de pues hoy la voz de va a ser la de la de paco 10 la del presidente bueno un presidente que lleva en el cargo ya un poquito más de dos años que recogía el testigo de vicente temprado que estuvo unos cuantas décadas en el fútbol fútbol madrileño un hombre que bueno pues es técnico de fútbol es entrenador de fútbol nivel 2 pero el técnico también profesor de educación física que has estado pues toda una vida en el fútbol de madrid así es vamos a decir yo he sido responsable del fútbol de formación como me gusta a mí decir el fútbol 7 desde sus inicios que mucha gente me dice que yo he sido el creador de ello hasta las fechas que he llegado a ser presidente de la real federación del fútbol de madrid uno de tus pilares y lo dijiste además en tu campaña es la formación cuéntanos un poco cómo está este campo en la relación la formación es una cosa que me persigue toda la vida porque vengo del mundo de la formación son 41 años de ejercer como profesor y lógicamente en donde voy intento transmitir esa sensación en este momento la real federación de fútbol de madrid está un momento muy positivo muy dulce porque aparte de los cursos de entrenados que hacemos de los distintos niveles hay que destacar la cantidad de actividades que hacemos de máster talleres conferencias charlas significa que hay una inquietud por transmitir conocimientos a nuestros afiliados y después hay que recordar que el deporte y concretamente en este caso el fútbol necesita gente cualificada y bien formada eso es importantísimo también comentaste paco que los clubes los querías cerca de la federación es algo fundamental lo has conseguido vamos a decir en la cercanía de este presidente con los con las entidades deportivas nuestras es manifiesto con la cantidad de visitas que hago constantemente vamos a decir que si pues tuviéramos que hacer una evaluación porque como vengo de la formación vamos a decir en un 70 75 80 por ciento de los equipos se encuentra a gusto con el presidente se encuentra cercano y lógicamente el resto que quedan pues no hay tiempo material para ir acercándonos a ellos hasta el momento de hecho en este momento estoy empezando a hacer una especie como dicen los los que se dedican a la música los del mundo de rock and roll una turné por todas las delegaciones nuestras no en periodo de elecciones ni mucho menos sino en periodo de escucharles saber sus sus inquietudes saber lo que hacemos bien saber lo que no hacemos menos bien que nos miremos a la cara y lógicamente a partir de ahí lo que sí que tengo que es recoger esa información y como son clientes valga la redundancia el mejor servicio que se les pueda dar también comentaba bueno tú como como técnico que eres como entrenador durante este tiempo que llevas en el en el mandato has facilitado el acceso a nuevos técnicos con becas incluso algo que a nosotros en la voz inclusiva nos toca muy de lleno el acceso a personas con discapacidad al mundo también del ser entrenador sí bueno yo creo que que la federación tiene que tener un los cursos de formación pero también tenemos que ser un poquito sensible a la demanda de la sociedad es decir hay gente que quiere estudiar temas de ligados con el mundo del fútbol entrenadores árbitros vamos a decir que no tiene posibilidades económicas o tiene una situación precaria creo que desde esta realización hay que tener esa sensibilidad facilitar a esa gente que tiene una situación un poquito complicada esas becas y creo que es positivo muy positivo y vamos a seguir en esa línea de potenciar las becas en la formación porque si queremos tener en un espacio corto los mejores técnicos que lleguen a todos los sitios del fútbol de madrid lógicamente tendremos que gestionar los medios para que no puedan tener pegas y referente al tema de la gente de silla de ruedas yo creo que el deporte es tan grande que no hay gente de una clase y de otra es decir gente que que tenga problemas no hay que adaptarse a cada una de las circunstancias yo soy un un serpiente admirador de la gente que consigue en el deporte sus objetivos una dificultad mucho más grande y que nos estamos quejando muchas veces los los que nos llamamos es teóricamente normales nos estamos quejando de de vicio de una comodidad para mí para toda la federación esta gente que tiene una serie de dificultades nos tiene que ser un modelo a seguir un ejemplo en esa lucha sin duda y nosotros en la voz inclusiva lo saben todos nuestros oyentes desde luego es uno de los pilares fundamentales lo hemos visto este fin de semana con multitud de actividades de torneos para personas con discapacidad y bueno es algo que poco a poco se va normalizando y yo creo que la federación de fútbol de madrid es un referente en ello y bueno pues hay que hay que decirlo bien alto y bien y bien claro vamos a hablar también de bueno pues quizá un poco el patito feo en el mundo del fútbol que no me gustaría llamarlo así pero bueno yo creo que también poco a poco la sociedad va avanzando y todo lo que se veía quizá hace algunas décadas cada vez digamos que el árbitro es digamos un poco el menos malo no es la figura aquella de antaño pero sí que es verdad que queda mucho por hacer cuéntame un poco Paco cómo está la salud del arbitraje madrileño yo en este sentido puedo decir que el arbitraje de madrid goza de una salud excelente con 1700 árbitros que es histórico con una gestión del presidente del comité de árbitros jazúlis lema y su equipo espectacular los colegiados y las colegiadas con una preparación física de atletas de élite una formación académica fundamental lo que quizá yo creo que los árbitros están a un nivel superior a mucha gente que va a ver estos espectáculos es decir el fútbol es pasión el fútbol es en un momento dado se pierde la cabeza lo que no se pierde muchas veces en casa o en el trabajo en el fútbol se pierde y tirar algunos adjetivos calificativos o la ira sobre una persona que está impartiendo justicia no es justo creo que la asignatura pendiente que tenemos que en la sociedad es una cosa así que simplemente se llama respetar a los demás que en las categorías de élite están se supone los mejores árbitros según vamos bajando de categoría no es que sean peores sólo que tienen menos experiencia pero si hacemos un agravio comparativo en la primera línea están los mejores jugadores y en las y las categorías de inicial está la gente que se inicia lógicamente si un árbitro se equivoca le podemos disculpar igual que si cuando se equivoca un chico o una chica donde yo creo que hay que ser un poquito respetuosos y que esa pasión es esa vemencia ese que mi hijo es el mejor mi hija lo mejor hay que reflexionar que los árbitros también tienen padres y tanto que sí quizá a lo mejor bueno pues hay otros otros deportes en los que bueno siempre la figura del árbitro es controvertida pero si es cierto que existe un poco más de respeto hacia la figura del que imparte justicia esto quizá mejor como dices pueda ser un poco la asignatura pendiente del arbitraje quizá el fútbol es un deporte de masas quizá durante muchos años se ha visto al árbitro en la persona a la cual se le puede insultar porque si recordamos no hace tantos años en alguna en algún punto de la geografía española no muy cercano o muy cercano a madrid simplemente salí el árbitro por el vestuario tenía un piropo eso que era que reconocía algo que reconocía que que con eso se hacía una especie de depresión y de miedo creo que el deporte lo que lo que pasa en un campo de fútbol es tan bonito que cuando termina el partido creo que tenemos que reflexionar terminar partido con pita el árbitro ha terminado me ha ganado uno que es mejor o peor hoy he tenido más fortuna o menos fortuna hoy el que imparte justicia ha tenido más suerte o menos suerte creo que cuando termina el partido termina todo tenemos que ser deportistas y a mí me encantaría que en un plazo no muy muy lejano ese saludo final asimilando que has perdido que has ganado y ese tercer tiempo que famoso en el deporte como el rugby porque no el fútbol que somos personas termina un partido te puedes tomar una coca-cola una caña con un árbitro con un jugador eso significa que somos deportistas y que tenemos educación lo demás es dejarse llevar por la ira hay un dato que yo quiero poner de manifiesto porque me parece algo fundamental en el mundo del deporte habéis hecho en la federación decenas de miles de electrocardiogramas no significa que estáis modernizando la federación es algo bajo mi punto de vista fundamental el mundo del fútbol vamos a decir lo que estamos haciendo en este momento podemos ir por 53 54 mil electros gratuitos yo creo que es una promesa que hicimos al principio hasta recibimos amenazas por muchos por muchos directivos de los equipos que si estábamos locos si sabíamos lo que hacíamos yo creo que el deporte del fútbol concretamente muy bonito el gol el partido pero la salud de nuestros deportistas es lo esencial hemos hecho un esfuerzo y seguiremos haciendo un esfuerzo grandísimo brutal pero creo que la salud está por encima de todo y tenemos que seguir mejorando en ante en ante en atención a nuestros clientes también quiero aprovechar el momento para decir que mucha gente confunde la federación con la mutualidad la mutualidad de la federación dos son dos órganos muy diferentes aunque yo sea responsable entre comillas políticos de la mutualidad pero creo que tenemos que dar mejor servicio más cercanía y sobre todo en la prevención en este momento del tema de la muerte súbita que bueno hemos tenido por desgracia ahí a uno de los pilares del fútbol español como es el que casi ya que lo ha pasado creo que todo lo que hagamos con tiempo podemos evitar estas cosas tristemente contamos con 26 jugadores jugadoras que no pueden practicar este deporte pero es triste por un lado pero es también una inmensa alegría de que les hemos evitado un susto a ellos y a sus familiares por eso una de las asignaturas y un compromiso de este presidente seguiremos avanzando en mejora en la salud claro que es importantísimo desde luego bueno lo decíamos estamos muy bien acompañados aquí de la de cuatro de los trofeos más importantes del fútbol base de la comunidad de madrid este pasado fin de semana hemos visto como la selección sub 12 femenina quedaba subcampeona de españa después de perder con andalucía por un tanto a cero pero es que también las chicas han ganado el campeonato sub 17 quedaron subcampeonas sub 15 y los chicos campeones o 18 no nos podemos quejar de la salud del del fútbol base de madrid es decir que no me voy a quejar porque es un orgullo todo lo que han conseguido pero también quiero agradecer a todos los que la selección sus 12 masculinas y su 15 masculinas que han llegado yo valoro esto es un premio y a un gran trabajo pero el trabajo que se está haciendo en las selecciones desde hace vamos a decir 16 17 meses es espectacular con tanto con con los dos directores deportivos que es un lujo si hablamos de laura torre pisco es un lujo en la referencia del fútbol femenino de madrid y si hablamos de roberto martínez es otro lujo todo este equipo aparte tiene pues una responsable en el área que genera alonso y lógicamente aparte de eso un vicepresidente deportivo que por cierto nos ha dejado con porque su vida después vamos a decir profesional está enfocada a otros avatares que yo diría que a lo mejor más peligrosos que el fútbol que la política y sinceramente con javier gonzález y nerea laura y todo el equipo de técnicos se ha ganado pero si no se hubiera ganado siempre lo digo la satisfacción del trabajo bien hecho y de y que de contar con unos profesionales de primera línea ese mayor premio para un presidente de una federación después lo demás es que la bolita quiera o no quiera nada y tanto que sí bueno aquí en la voz inclusiva nuestros espectadores lo saben bien una de nuestras líneas fundamentales es el deporte femenino y vemos cada fin de semana bueno pues que hay muchas niñas muchas jóvenes que empiezan a hacer deporte que esto nos congratula cada vez las cifras se van multiplicando en el fútbol realmente cada vez hay más niñas practicando fútbol desde edades muy tempranas sí vamos a decir que el crecimiento es grande en este momento estamos una campaña que se llama súmate que precisamente que mañana la señorita nerea alonso está en tres cantos y para hacer una campaña de promoción vamos a decir que estamos creciendo mucho y encima aparte de crecer mucho estamos un nivel deportivo inmejorable ahí lo demuestran los resultados pero yo también quiero lanzar un mensaje la sociedad en españa en el deporte está cambiando gracias a dios pero muchas veces el problema lo tienen las chicas en su casa es decir yo siempre lo digo y yo sé que esto que digo no es para muchos no les gusta pero yo soy así hay una cosa que es muy clara es decir si tú dices que tu hijo que él tiene que entrenar por decir algo a toledo a toledo para no decir ningún equipo de madrid el padre coja su hijo lo mete que a lo mejor es una una incoherencia y lo lleva a toledo si llega hasta ahora llega y te dice tu hija quería entrenar en toledo pues muchos padres ya tienes aquí el equipo de del barrio y si no dedícate a gimnasia rítmica y si no eso es el problema es decir creo que deportistas es un algo maravilloso sean futbolistas o sean lo que sean el que en la línea de mujer hombre creo que la época de la esclavitud pasó en el siglo 18 que esas diferencias de mujer y hombre entrenan consiguen sus objetivos el deporte es para todos el deporte es una ventana abierta a que la gente se oculta a que la gente sea cercana y que la gente vea una igualdad en el deporte tanto 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 espacio queda o tanta distancia hay entre el deporte masculino y el femenino evidentemente y cogemos cualquier medio de comunicación excepto el nuestro hay 15 20 30 noticias de fútbol masculino hasta lo último que le ha pasado a sergio ramos esta mañana entrenando y quizá en la noticia número 31 este el fútbol femenino hoy por ejemplo hay una notición que es que el atlético de madrid se ha proclamado campeón de liga por tercera vez consecutivo y tenemos que irnos muy abajo para ver esa esa noticia cuánto tiempo tiene que pasar para que esto no sea aquí vamos a ser sincero es decir esto es una sociedad y la prensa es una sociedad también y los medios son una sociedad los grandes medios que según generas de tu participación el fútbol masculino es no es discutible lo que genera el femenino bate le va a costar llegar a esos niveles pero también es verdad que tampoco las instituciones y hablo en general han han hablado con la boca pequeña de que el fútbol femenino tiene que crecer que el fútbol femenino reciba ayudas pero si somos enteros las ayudas que puede recibir el fútbol femenino no le da un margen para desarrollar una un vamos a decir una una liga súper profesional pero no es sobre todo los de primera fila estamos hablando de los que están en otras categorías mientras no nos demos cuenta que para desarrollar el fútbol femenino necesitamos medios y necesitamos medios no sólo económicos medios ventanas en donde poder transmitir ir al fútbol de femenino más lento de lo que pensamos más lento pero bueno esperamos que con la aportación de los medios nosotros concretamente sabemos que nuestro compromiso es total con el deporte femenino de hecho bueno pues nuestras cifras de audiencia mes a mes se van se van multiplicando porque bueno cada vez hay más seguidores de fútbol femenino de deporte femenino en general y esto es algo maravilloso estamos en la en la segunda parte de la entrevista hay una una parte que evidentemente no es agradable de tocar pero creo que que los espectadores también tienen derecho a conocer por supuesto tu tu opinión sobre todo lo que ha decaecido en las últimas últimas semanas leíamos hace unas semanas en tanto en ok diario como en el diario has una serie de acusaciones que bueno nos gustaría saber tu tu punto de tu punto de vista decían que habías cobrado más o menos unos 40 y tantos mil euros 46 mil 50 mil euros en dos meses a base de reuniones y demás y que hay de cierto en esto vamos a decir la mentira tiene un recorrido muy corto porque de hecho esos datos los agen los agen de nuestra página que nosotros tenemos colgado el código de buen gobierno no y la ley de transparencia la tenemos que por cierto somos de las pocas federaciones que lo tienen lo lógicamente bien estas cantidades esas cantidades son en 12 meses lógicamente lo que pasa es que cuando uno tiene malicia y por cierto quiero comunicar que este presidente es el único presidente de todas las federaciones territoriales que ha renunciado al cien por cien a su pensión al cien por cien y me encantaría saber cuántos han renunciado a su pensión cien por cien y me dedico en cuerpo y alma la federación y por eso publico los ingresos que es una información malévola sí en los últimos días yo soy contestatario por mi forma de ser ha habido las informaciones malévolas lógicamente la justicia va a dar el dictamen porque le hemos nos hemos querellado y hemos denunciado y referente al diario al día siguiente donde digo digo es decir no si está hay una cosa que es muy clara cuando uno no tiene nada que ocultar no lo publica segundo a todos nuestros asambleistas que es el órgano fundamental de la federación y nuestros afiliados tienen a su disposición igual que los medios de prensa en la federación tiene a su disposición toda la información por escrita y con dictamen jurídico es decir nosotros cada paso que hacemos tenemos un dictamen del área jurídica que nos dice se puede hacer o no se puede hacer yo estoy tranquilo lo que en todo ese sentido el que me conoce sabe como soy de sobra y el que no me conoce que quiere difamar que difame pero la difamación no es gratis y lo que significa vuelvo a decir eso ha sido en 12 meses que hagan las cuentas de lo que son 46 mil euros en 12 meses más retención de un 35% y renunciando a una pensión del 100% que hagan cuentas es un sueldo normal es decir para un presidente para tu responsabilidad sin pasar ningún gasto bueno es algo que nosotros queríamos evidentemente dejar dejar palpable porque nos preocupa lógicamente el hecho de que la real federación de fútbol de madrid pues bueno pues tenga irregularidades supuestas por irregulares según decía ok diario y por supuesto lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la federación primero con con eré alonso precisamente y posteriormente con con paco y por supuesto lo que hemos querido es aclarar la situación y que todos los espectadores de la voz inclusiva y a nivel nacional puedan saber perfectamente de mano del propio paco 10 bueno pues la verdad de la de la situación porque también había un segundo caso que era el tema de las adjudicaciones de las obras en las que estuve yo precisamente el otro día unas obras fantásticas que si no había tres ofertas en cada licitación y demás esto es verdad entonces volvemos a lo mismo porque esa información salió concretamente en época de nuestra asamblea que por cierto algunos miembros de esas asambleístas con una dudosa información pero eso ya sería hay una cosa que es muy clara de las obras cogimos una instalación tercermundista no es que lo diga yo, lo sabéis hemos hecho unas mejoras y vamos a decir, difamar es muy farsi es decir, nosotros desde que yo estoy hay un departamento de compras con una persona que es un trabajador el secretario general vicepresidente económico y un directivo volante en todo se recibe en todo, no en esto en todo se recibe como mínimo tres presupuestos pero quiero recordar que nosotros somos una entidad privada es decir, que no teníamos que pedir ni siquiera los presupuestos en el caso del edificio modular que por cierto, algunos dijeron que eran barricones de obra y tú puedes dar fe que no es así creo que hubo diez empresas bien, en la obra de la grada ahí nos cerraron la grada anteriormente tenían que haberlo hecho hay una IT que nos obligaba a quitar el tejado de Uralita a Mianto esto tenía que haberlo hecho hace tres años y lógicamente salieron empresas pero son empresas especializadas que no pueden entrar cualquiera y con la IT más o menos te obligan a hacer un protocolo con el tema de obra civil hay tres presupuestos fuimos más rápido de lo previsto por necesidades pero vuelvo a decir la cafetería también hemos cambiado vuelvo a decir a su entera disposición toda la información que vayan allí que vean los permisos los presupuestos y también vuelvo a decir si algún miembro de la junta directiva o algún trabajador ha hecho algo que no él deba hacerlo y lo averiguamos terminantemente prohibido estar conmigo gente así pero en este momento a disposición de todos los asambleístas afiliados y medios de prensa pues dicho que era por último otra de las cuestiones que también nos interesan y nos preocupan es un poco la relación entre la Federación Madrileña y la Federación Española hace unos meses dimitidas conjuntamente con otros presidentes territoriales de la junta directiva de la Federación Española ¿cómo está ahora mismo la relación entre ambas entidades? Respeto y institucional yo creo que con eso te he dicho bastante yo lo que sí te quiero comunicar es que yo soy presidente de la Federación del Fútbol de Madrid desde el primer día le he solicitado visitas verbales y por escrito y la respuesta es no yo creo que a todos los presidentes de la Federación no deberán recibir creo que ahora el presidente de gobierno en funciones Pedro Sánchez no sé si hoy o mañana recibía a Pedro Casado a Álvaro Rivera y a todos yo creo que dentro del respeto institucional sin recibir a los presidentes es lógico lo que pasa es que yo dimití por una cosa muy clara ¿por qué lo dimití yo según llegué allí era nuevo me he nombrado vicepresidente de la Mutua Nacional y yo pedí una serie de papeles para averiguar la situación y la respuesta después fue no automáticamente dimito ¿cuál es el problema? es que ahora yo soy presidente de la Mutua de Madrid pero no tengo derecho a las reuniones de la Nacional no es muy coherente entonces vuelvo a decir yo trabajo por el Fútbol de Madrid por el Fútbol de Madrid y si el presidente de la Real Federación española tiene a bien citarme y llamarme lógicamente yo estaré allí y si no tampoco pasa nada pues también también queda dicho bueno por último Paco ahí tienes ahí tienes tu cámara tienes un montón de gente que nos está que nos está viendo quieres mandar un mensaje al Fútbol Madrileño el mensaje del Fútbol de Madrid es que su presidente es una persona que vive el Fútbol de Madrid que le podrán ver en cualquier campo de cualquier categoría que los cambios que estamos efectuando después de 28 años de inmovilismo lógicamente dan miedo y intranquiliza a mucha gente y que este presidente no se aferra al sillón y que el día que no tenga ilusión igual que he venido mire pues muchísimas gracias Paco te agradezco personalmente bueno pues el esfuerzo que has hecho en venir en hablar de cosas que en algunos casos no son demasiado agradables de comentar pero bueno es la actualidad yo creo que agradable o no agradable ya llega un momento que pasa de eso es decir la claridad es decir el que este medio como la voz inclusiva me pregunte por esto y yo le doy una explicación demuestra que un medio teóricamente modesto está por encima de muchos medios que tienen otros medios valga la redundancia y no se han indignado en pedir una aclaración antes de publicar las cosas pues muchas gracias por venir hasta el plató de la voz inclusiva y bueno pues hasta la próxima que nos veremos pues muchísimas gracias pues gracias Paco Díez presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid hemos hablado muchísimas cosas se han dicho muchas cosas aquí nosotros por supuesto en la voz inclusiva somos un medio completamente independiente un medio que no depende de nada de ninguna institución pública de ninguna institución privada solamente depende de nosotros de la fundación FDI que es el paraguas que hace posible este proyecto tan bonito y bueno pues aquí cada semana tendremos un protagonista o una protagonista del mundo del deporte hasta aquí llegamos gracias a todos por estar ahí nos vemos la semana que viene recordad el martes por la tarde siete y media en directo en la voz inclusiva Música Gracias por ver el video.